Y Pati, también en esa entrevista, si mal no recuerdo, te habla de Doña Silvia Pinal, obviamente, y del cuadro de su mamá, el cuadro pintado por Diego Rivera. Que por cierto, hay una historia de que todos los cuadros de Diego Rivera o de pintores muy famosos no son, o sea, tú lo tienes, puedes tener de tu propiedad, pero no te pertenece, sino le pertenece a México. Pues no entiendo por qué, si yo compré ese cuadro porque me lo regalaron, o porque le toca el... Mira, por ejemplo, acá en el museo de Diego Rivera y Frida, acá por el sur, de que hizo Dolores Olmedo, todo eso que ella compró y que ella tiene, ahí está, y el que se encarga del museo... Pero hay un patronato, ¿no, Pedrito? Hay un patronato, sí, pero se pueden vender... ¿Cómo no puedes vender lo que tú compraste? Es que en este caso no fue una compra, lo que sucede en realidad es un regalo de Don Diego Rivera a Doña Silvia Pinal. Entonces, por eso se decía también que es patrimonio, como dice Pedrito, del país, o sea, que es público. Pero si fue un regalo, por eso un especialista nos aclara. Después de que Alejandra Guzmán revelara a Patti Chapoy que lo único que le gustaría heredar de su famosa madre es el cuadro que le pintó Diego Rivera en 1956, Juan Rafael Coronel Rivera, curador y nieto del famoso muralista mexicano, revela si esto es factible, dado que se tiene la creencia que toda la obra del artista es patrimonio de la nación y como tal no puede ser enajenada o entregada a terceros. El cuadro es un... lo que sucede, las leyes mexicanas lo que protegen es que la obra no salga del país, que eso lo hacen prácticamente todos los países, pero las obras son de colecciones privadas. En este caso ese es un cuadro de una colección privada y lo que decida la familia es lo que se puede hacer, totalmente legal. Es como tener una casa, es exactamente igual. Y precisó que el cuadro puede viajar al extranjero si su dueña Silvia Pinal concede la petición a algún museo del mundo que quisiera exhibirlo. Sí, claro, una de las cosas más importantes de los artistas es que su obra sea exhibida. Rivera ha tenido exposiciones prácticamente en todo el mundo. No creo que haya un país donde no haya habido una retrospectiva de él. Y se pasen las exposiciones, los cuadros que están en el extranjero se solicitan en el extranjero y los que están en México se sacan a través de una cuestión que se llama un permiso de exportación temporal que expide el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es un trámite normal. ¿Ese cuadro sí ha salido de nuestro país en los últimos años? ¿Usted sabe algo? No, pienso yo que hace todavía 15 o 20 años estuvo en un par de exposiciones internacionales. Y compartió si la famosa pintura avaluada en más de 50 millones de pesos requiere de un costoso mantenimiento. Pues en realidad los cuadros no necesitan un mantenimiento costoso. Juan Rafael Coronel Rivera es el curador de la exposición Percepciones de Belleza que se exhibe de manera gratuita y hasta febrero en el Palacio de Iturbide en el Centro Histórico. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear.